Hola a todos, me alegra mucho saludarlos nuevamente. Les doy la bienvenida a este espacio que hemos creado desde Ananda Español, un espacio de inspiración al que puedes acompañarnos todas las semanas, todos los días. Yo soy Andrea Reyes, yo soy profesora de meditación certificada por Ananda Español y estaré acompañándote hoy en esta meditación guiada desde Bogotá, Colombia. Vamos a recordar cuál es la postura para meditar, la mejor postura para meditar, siempre tratando de tener la espalda recta, los hombros los puedes llevar un poco hacia atrás para abrir el pecho y que la respiración sea mucho más fluida. Tus brazos van a estar sobre los muslos con las palmas hacia arriba, lo más cercano a tu abdomen posible y todo el tiempo vamos a mantener los ojos cerrados con la mirada un poco elevada. Vas a hacer como si estuvieras mirando la cima de una montaña a lo lejos. Comencemos. Cierra tus ojos y empieza inhalando profundamente por tu nariz y exhala por la boca. Inhala profundo y cuando exhales siente que sale toda la tensión. Inhala nuevamente y exhala con fuerza soltando todo. Mantén tu mirada elevada y empieza a recorrer tu cuerpo relajando cada parte que voy mencionando. Relaja los pies, relaja los gemelos, relaja los muslos y siente cómo se relajan tus piernas completamente. Relaja la cadera, relaja el abdomen. Siente que tus órganos internos también se van relajando. Relaja los dedos de tus manos, manos relajadas, antebrazos relajados, brazos relajados, relajados. Relaja tu pecho, relaja tu espalda, espalda baja, espalda media y espalda alta. Permitele a esos músculos que se relajen. Relaja los hombros, mandíbulas relajados, el cuello, mandíbulas relajadas. Relaja los músculos de tu cara, los pómulos, los párpados, tus ojos. Relaja la frente y siente cómo tu cabeza también se va relajando. Relaja tu cerebro, relaja tu mente. Y desde este estado de relajación vas a ponerle una intención a tu meditación. Enfócate en el centro de tu pecho, conéctate con tu corazón y pon tu intención. Y ahora para calmar nuestra mente vamos a hacer la respiración medida inhalando, reteniendo y exhalando por la nariz en cuatro tiempos. Comenzamos inhalando, uno, dos, tres, cuatro, retenemos, dos, tres, cuatro, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Última vez, inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Y exhalamos por tu nariz vas a soltar el control de la respiración. Ahora vas a dejar que el aire fluya con naturalidad y empieza a sentir cuando el aire entra por tu nariz. Y siente cuando el aire sale, deja que fluya a su ritmo. Tú mantienes tu mirada elevada sin forzar, simplemente como si miraras a lo lejos una montaña, la cima de la montaña. Siente que cuando entra el aire por tu nariz, entra calma, entra luz, entra alegría. Y siente que cada vez que el aire sale por tu nariz, salen tensiones, preocupaciones, pensamientos. Trata de sentir en qué parte de tu cuerpo sientes el aire con mayor fuerza. Si es en la nariz, si es en tu pecho o si es en el abdomen. Sin forzar simplemente observa. Si conoces la técnica Hong So puedes empezar a practicarla ahora. Si no la conoces, sigue observando tu respiración. Trata de sentir con qué temperatura entra el aire por tu nariz y trata de sentir qué temperatura tiene cuando sale. Cada vez que tu mente se vaya, traela con tranquilidad nuevamente a tu respiración. Toda tu atención está en tu respiración. Manteniendo tu mirada elevada. Inhala. Tu cuerpo sigue relajado. Y si llegan pensamientos, deja que entren y salgan. No les des energía, simplemente trae nuevamente tu atención a tu respiración. Inhala profundamente y ahora exhala tres veces por la boca. Dejando que salga todo el aire de tus pulmones. Cuando el aire quiera entrar, respira con naturalidad por tu nariz. Vas a mantener tu mirada elevada y ya no le vas a prestar atención a tu respiración ni vas a practicar ninguna técnica. Vas a enfocarte en esa sensación que se generó en tu interior. Siente la paz. Siente la calma. Esa sensación agradable que tienes en este momento, enfócate en ella. Siéntela y disfrútala. Si viene algún pensamiento, deja que pase como si fueran nubes en el cielo. No les des energía, no les prestes atención. Y cada vez que venga un pensamiento, mentalmente dices, soy paz. Disfruta de estos segundos de quietud. Conéctate con el silencio y disfruta de la paz, de la calma. Tu mirada sigue elevada y el cuerpo relajado. Manteniendo tus ojos cerrados, vas a visualizar una esfera de color rojo en el punto entre tus cejas. Y visualiza cómo va bajando por tu columna vertebral y llega a la base de la columna. Visualiza cómo esa esfera de color rojo empieza a expandirse hacia abajo, hacia la tierra. Ahora visualiza en el punto entre tus cejas, una esfera de color naranja, que va bajando por tu columna vertebral, hasta que llega debajo de tu ombligo. Visualiza cómo esa luz naranja se expande hacia adelante y hacia atrás de tu cuerpo. Una luz brillante, hermosa. Ahora visualiza una esfera de color amarillo en el punto entre tus cejas, que va bajando por tu columna y llega hasta la parte arriba de tu ombligo. Visualiza cómo brilla con tanta fuerza y se expande hacia adelante y hacia atrás de tu cuerpo. Esa luz amarilla, esa luz intensa. Ahora visualiza una esfera de color verde, que desde el punto entre tus cejas va bajando y se ubica en el centro de tu pecho, a la altura del corazón. Y esa esfera va creciendo, se va expandiendo, llevando toda su luz hacia adelante y hacia atrás de tu cuerpo. Visualiza cómo brilla. Visualiza su color. Ahora tenemos una esfera de color azul que va bajando desde el entrecejo y llega hasta la garganta. Se expande esa luz azul celeste hacia adelante y hacia atrás de nuestro cuerpo. Ahora visualiza una esfera de color índigo entre tus cejas. Visualiza cómo va creciendo y cómo esa luz se expande desde ese punto hacia adelante y hacia atrás de tu cabeza. Sale por la frente y por la parte de atrás de tu cabeza. Respira con naturalidad y ahora visualiza que desde el centro de tu frente aparece una esfera de color morado, de color violeta. y llega hasta tu coronilla, expandiendo toda su luz hacia el cielo. Ese color brillante y ese color intenso visualiza su fuerza. Siéntela. Siente toda la luz alrededor de tu cuerpo. Respira profundamente sintiendo esa luz alrededor de tu cuerpo como una burbuja con los colores del arco iris. y lentamente vas volviendo vas sintiendo tus pies mueve los dedos de tus pies siente tus piernas mueve los dedos de tus manos y vas sintiendo tus brazos lentamente vas haciendo conciencia de tu cuerpo nuevamente puedes mover tus hombros suavemente mueves tu cuello y cuando te sientas preparado, preparada, vas abriendo tus ojos muchas gracias por acompañarnos en esta meditación recuerda que si tienes alguna pregunta nos la puedes escribir en la parte de comentarios y con gusto la responderemos en la caja de descripción de este video te deje un enlace para que puedas consultar otro material de inspiración gratuita que tenemos para ti nos vemos pronto hasta luego